Bueno, el astillero Río Paraná Sur tiene una ubicación privilegiada y estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay sobre el corredor norte bonaerense. Es uno de los astilleros más nuevos sobre la hidrovía y contamos con tecnología de punta, lo que nos ayuda a tener una amplia capacidad productiva, traducida esto en capacidad de procesamiento de acero y con muchísima innovación en todos nuestros procesos. Esto nos pone a la vanguardia dentro de la producción de todo tipo de embarcaciones en nuestro sector, básicamente sector de trabajo y de transporte. Es por ello que nos dedicamos hoy fundamentalmente a dos ejes centrales. Uno es la logística y otro es sectores productivos en el sur del país, como son la pesca. En el ADN de nuestra empresa encontramos la innovación y la calidad. Son dos grandes referentes en los cuales siempre nos centramos. Los desafíos, tanto tecnológicos, digitales como educativos, son muy diversos al día de hoy. En primer lugar, venimos de un shock que nos separó de todo lo que conocíamos hasta el día de hoy y la pandemia fue muy desafiante. Fue un tiempo en el cual nos encontramos trabajando en condiciones en las cuales en la mayoría no estábamos acostumbrados. A partir de hoy tenemos que centrar nuestros esfuerzos en ver cómo será esta nueva normalidad. Ni todo será tan digital ni tan presencial. Entonces tenemos que aprovechar esas ventajas que nos ofrecen uno y otro sistema. En nuestro caso en particular, una unidad productiva como es el astillero es de mano de obra intensiva, con lo cual la producción necesita forzosamente tener la mano de obra trabajando en el lugar. Pero sí hay muchas herramientas que nos permiten, a través de la digitalización de los procesos y demás herramientas, poder ir mejorando la eficiencia. Y eso también apoyarnos para la capacitación y generación de la mano de obra que necesitamos. El rol de la industria nacional en el desarrollo del país, teniendo en cuenta el proceso por el cual hemos pasado a través de la pandemia, es fundamental. Es fundamental para el desarrollo de puestos de trabajo, de generación de mano de obra. Y esto creo que se viene entendiendo de esta manera. Nuestro sector, el sector naval, se ha determinado como uno de los sectores y vectores estratégicos para el desarrollo del país. Con lo cual tenemos que trabajar con mucha fuerza y en conjunto para poder generar mano de obra. La Argentina tiene una gran necesidad de generar puestos de trabajo. Y tanto la construcción, por ejemplo, como lo es el sector naval, es un sector que puede aportar mucho en ese sentido. De gran capacidad de generación de mano de obra y de riqueza a través de sustitución de importaciones. Sí, para nosotros el sistema troncal de navegación es un tema clave y esta licitación de la hidrovía, o la nueva concesión de la hidrovía, es un tema fundamental para el desarrollo del país. Primero, para asegurar el transporte y la multimodalidad y la logística. No olvidemos que gran parte de la producción del norte del país pasa por esta vía navegable. Nosotros, como astillero, nos ubicamos en el centro, con lo cual podemos aportar muchísimo desarrollo y tecnología a ese proceso y a ese sistema de navegación troncal. Desde el desarrollo de embarcaciones especializadas, con nueva tecnología, con tecnologías amigables con el medio ambiente, menos contaminantes. Para nosotros es un vector fundamental para el desarrollo del país, la logística y la producción a través de la hidrovía.